Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Tapas con tu rebosso, llorona, porque me muero de frío. Tapas con tu rebosso, llorona, porque me muero de frío. Llorona, llorona, llorona. Aquí. ¡Suscríbete al canal!